Uno de los misterios más sorprendentes del universo es nuestra propia galaxia. Recientemente se ha descubierto que no es un disco plano y espiral como nos imaginamos siempre, sino que en los bordes se deforma ligeramente por la enorme torsión que produce el giro del enorme disco interno de estrellas de nuestra galaxia. Pero este no es el único descubrimiento reciente y sorprendente. También, recientemente, se ha descubierto que los alrededores de nuestra galaxia no corresponden con las simulaciones y que hay algo extraño en las afueras de nuestra galaxia que no debería existir. Es, en efecto, un extraño puente de gas y polvo que parece haber entre nuestra galaxia y las nubes de Magallanes, que son galaxias satélites de la nuestra. ¿Existe un puente de gas y polvo conectando nuestra galaxia con las nubes de Magallanes? ¿Y de ser así, qué estructura inmensa forma ese puente? ¡Muy buenas a todos de nuevo y bienvenidos a Atraviesa lo Desconocido! Últimamente han salido numerosas noticias y descubrimientos nuevos sobre nuestra galaxia, la Vía Láctea. Hoy os quería hablar del descubrimiento de un equipo de astrónomos del Instituto Leibniz de Astrofísica de Potsdam, que queda en Alemania. Estos científicos descubrieron que rodeando nuestra galaxia existe la presencia de un posible objeto que no sabíamos que existía. De hecho, ese objeto no debería de estar ahí, pero las potentes simulaciones que se están haciendo en la actualidad obligan a ponerlo. Os explico. Si vivís en el hemisferio sur, y en una noche clara os vais al campo, y miráis el cielo, seguramente veis dos borrones en el cielo. Esos dos borrones son dos galaxias enanas que son visibles a simple vista. Son las nubes de Magallanes, la grande y la pequeña, que orbitan, por cierto, la Vía Láctea. ¿Qué ocurre entre esas dos nubes y la Vía Láctea? Pues que hay una misteriosa corriente de gas que las conecta. Esa gran corriente se llama brazo avanzado, aunque también tiene otros nombres. Por ejemplo, bueno, se le puede llamar brazo líder y en algunos estudios, e incluso en Wikipedia, creo que le llaman brazo principal. A día de hoy es un gran misterio, tanto su formación como de qué está compuesto exactamente. En 2018, como no, con la ayuda del gran telescopio Hubble, se determinó que la composición química de ese brazo que conecta las nubes de Magallanes con nuestra Vía Láctea se parece mucho a la composición química de la nube de Magallanes pequeña. De manera que, según se creía, bueno, hasta hace poco, ese gas misterioso podría provenir de la pequeña nube de Magallanes. Y que tanto la gran nube de Magallanes como nuestra galaxia lo estaban absorbiendo. Pero claro, esto es respecto a 2018. Porque recientes simulaciones con métodos mucho más avanzados que los anteriores nos dicen que es algo mucho más increíble que eso. Los científicos simularon, como os digo, la Vía Láctea y las galaxias satélite, que es como se suele llamar a las galaxias que rodean la Vía Láctea. Lo simularon, como os digo, con métodos modernos y con algoritmos nuevos. Algoritmos que tienen en cuenta la parte externa de la Vía Láctea llamada Corona. Y también, como os digo, las galaxias satélite. Y, bueno, lo que hicieron es simular todo e introducir todos los parámetros a un simulador avanzado. ¿Qué pasó? Pues que no aparecía por ningún sitio ese extraño abrazo. Esto solo indica una cosa. Que ese puente tan extraño de gas que conecta las galaxias no debería existir. Entonces preguntaréis, ¿de dónde proviene ese extraño puente, esa extraña corriente de gas que parece provenir de las galaxias de Magallanes? Pero que en las simulaciones no aparece. ¿De dónde puede provenir? ¿Puede provenir de un objeto oculto o un objeto, llamémosle así, entre comillas, fantasma? Los científicos alemanes se dieron cuenta que se introducían en el simulador la Vía Láctea con unos valores de densidad diez veces menores a los reales. Entonces ocurría algo increíble y es que aparecía ese puente de hidrógeno y polvo que conectaba nuestra galaxia con las nubes de Magallanes. Esto solo nos deja dos opciones. La primera, que esté todo equivocado, me refiero al conocimiento actual sobre nuestra galaxia. Y la segunda, que haya esa galaxia, esa galaxia fantasma en el medio que esté siendo engullida por la Vía Láctea. Como os digo, se barajaron numerosas opciones, pero resumiendo, a fin de cuentas, se reducen a dos. Es decir, la primera, o que hay algún fallo en los modelos sobre nuestra Vía Láctea, o segundo, es que hay algo más que está ahí en el medio. Evidentemente, la primera opción no le gusta a nadie, pues haríamos que tuviéramos que replantearnos algunos aspectos bastante importantes sobre nuestra Vía Láctea, como por ejemplo, pues podrían ser la corona que rodea la misma Vía Láctea, o incluso su masa. Así que los científicos están optando por la segunda opción. Es decir, nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un vecino secreto al que está engullendo. Sí, como lo estáis oyendo. Nuestra galaxia está colisionando y acabando de tragar otra galaxia en este mismo momento. Evidentemente, no debería de ser una gran colisión, ¿no? Y la verdad es que debería de ser una colisión que estuviera en su fase final. De lo contrario, pues sería algo más, digámoslo así, catastrófico. Aunque sí que es verdad que plantea algunos interrogantes que me vienen ahora así a la mente, por ejemplo. Uno de ellos es si ese gas enorme que está colisionando ahora mismo con la Vía Láctea puede traer enormes cantidades de materia oscura. Es una de las preguntas que me hago. Si es posible que traiga grandes cantidades de materia oscura. Me pregunto cuánta materia oscura hay en esa corriente que conecta nuestra galaxia con las nubes de Magallanes. Y ojo, porque se estima que en un futuro, mucho antes que la colisión de nuestra galaxia con la galaxia de Andrómeda, porque bueno, seguramente conoceréis que van a colisionar en un futuro dentro de muchos miles de millones de años, se ha revelado también que antes nuestra galaxia va a colisionar con la gran nube de Magallanes. Es decir, con la más grande de esas dos nubes. Pero es que, ojo, porque mucho antes, dentro más o menos de unos 40 millones de años, ya sé que es un tiempo bastante largo a escala humana, pero a escala astronómica es un tiempo bastante más pequeño, dentro de unos 40 millones de años, nuestra galaxia va a chocar con otra galaxia más. Es una pequeña, una galaxia que se le suele llamar galaxia fallida, galaxia enana fallida. Esa galaxia es la nube de Smith. Esta galaxia, la nube de Smith, impactará contra la Vía Láctea causando un auténtico caos. Pero yo os digo, esto va a ocurrir dentro de mucho tiempo y además es en otra parte de la Vía Láctea. Así que dudo mucho que si la humanidad está aquí dentro de millones de años, pues la llegue a afectar algo, ¿no? Pero volviendo al tema de ese misterioso brazo, los científicos se aseguraron que no tenga que ver con otras galaxias satélites de la nuestra. Es decir, hay que decir que hicieron la simulación con todas las galaxias satélites para saber si tenía que ver con alguna. Bueno, la conclusión volvió a ser la misma. Nuestra galaxia está engullendo a una galaxia oculta y desconocida sin que nos demos cuenta. En fin, todavía queda mucho que investigar sobre las afueras de nuestro sistema solar y sobre nuestra propia galaxia. Que, por lo que se está viendo, es mucho más especial de lo que nadie se hubiera imaginado. En fin, amigos, nos vemos como siempre aquí en Atraviesa lo Desconocido en el siguiente programa. Hasta la próxima.